Para todos los amantes del hot dog, llega a Cúcuta el primer hot dog festival, del 14 al 21 de noviembre. Se unieron más de 30 restaurantes los cuales participarán en una competencia para elegir el mejor hot dog de Cúcuta. Y lo más importante, los podrás disfrutar por tan solo 8 mil pesos. Vota por el mejor en nuestra página web www.hotdogfestivalcúcuta.com Realizaremos un concurso donde buscamos el primer depredador de hot dog. Premios en efectivo hasta 500 mil pesos. No olvides inscribirte. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba hot dog festival Cúcuta.